Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 2 de la sesión 5 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a seguir con esta sesión 5 viendo las llamadas al sistema. Y es que ya sabemos que ahora ya no estamos solos, sino que está nuestro programa y sabemos que está nuestro sistema operativo corriendo a la vez. Y esto es lo que representamos de esta manera. Aquí tendríamos, este sería nuestro programa, que lo representamos aquí con esta bola genérica. Y por otro lado tenemos aquí nuestro sistema operativo. Cada uno está situado en una zona de la memoria. Bueno, pues cuando nuestro programa arranca, se ejecuta y hay un momento en el que termina. Ya hemos visto cómo nuestro programa, si nos queremos comunicar con los periféricos, el mecanismo para hacerlo es el mecanismo de entrada-salida mapeado en memoria. De manera que aquí nosotros en cualquier momento, pues escribimos o leemos de ciertas posiciones de memoria donde están mapeados nuestros periféricos y nos comunicamos con estos periféricos. Bien, esto lo hemos visto con ejemplos muy sencillos de un display de 7 segmentos y con unos LEDs. Pero cuando son periféricos ya más complejos, por ejemplo, si queremos imprimir en una pantalla, en una consola o queremos leer de un teclado, pues ya no es tan fácil que nosotros lo hagamos. Y eso normalmente está ya hecho en el sistema operativo. Es el sistema operativo el que, para comunicarse con los periféricos más avanzados, pues ya tiene el código para hacer eso. Ese código, la manera de comunicarse con el periférico es a través del mapa de memoria, como ya sabemos hacerlo. Lo que pasa que ya es el sistema operativo el que se encarga de gestionar todos estos detalles de bajo nivel. ¿Cuál es el protocolo exacto de comunicación con la pantalla? ¿Cuáles son los registros que están mapeados y en qué direcciones? En fin, una información muy detallada de cómo está hecho, pues ya el sistema operativo lo hace por nosotros. De manera que nosotros, si queremos acceder a un periférico que está soportado por el sistema operativo, lo que nosotros hacemos es, una vez que se ha ejecutado nuestro programa, si queremos imprimir información en la pantalla, por ejemplo, pues decimos, oye, sistema operativo, quiero que me imprimas esta información en la pantalla. Pedimos ayuda al sistema operativo y hacemos lo que se llama una llamada al sistema. Que aquí la hemos puesto como si fuese este punto azul. Le dices, oye, sistema operativo, encárgate tú. Y a partir de ahora se empieza a ejecutar instrucciones del sistema operativo. La CPU ahora, en vez de ejecutar código máquina de mi programa, se ejecuta el código máquina de la zona del sistema operativo. El sistema operativo realiza esa tarea de imprimir, de comunicarse con el periférico, a través de la entrada-salida mapeada, en memoria, y una vez que ha terminado, nos devuelve el control y nuestro programa se sigue ejecutando, haciendo nuestras actividades. Y llegará un momento en el que nuestro programa termina. Aquí solo estamos utilizando una llamada al sistema, como ejemplo, pero tú puedes invocar al sistema operativo todas las veces que quieras, para imprimir una cadena, para leer del teclado, o para acceder a cualquiera de los servicios que te da el sistema operativo. Entonces, bueno, aquí lo que hemos representado con esta línea es que hay una interfaz. Tú pides servicios al sistema operativo, pero tienes que saber cómo pedirlos. Solo los puedes pedir según se indique en esta interfaz. Este mismo diagrama está dibujado aquí, pero aquí está ya de una forma un poco más física. Este sería nuestro mapa de memoria, que ya conocemos. En el segmento de código está nuestro programa principal, nuestro programa, el que hemos hecho nosotros, que sabemos que arranca a partir de la dirección 40.000. Entonces, aquí arranca nuestro programa. El sistema operativo se encuentra en otra zona de la memoria. Pues, cuando arranca nuestro programa, el RIG5 empieza a ejecutar el código máquina de nuestro programa. Primero una instrucción, luego la siguiente, luego la siguiente, hasta que en un momento determinado decidimos realizar una llamada al sistema operativo. Oye, sistema operativo, que necesito de tus servicios, yo te invoco. Lo que ocurre es que la CPU deja de ejecutar instrucciones que están en esta dirección de memoria y salta a ejecutar instrucciones que se encuentran dentro de la zona del sistema operativo, que son otras posiciones de memoria diferentes. Si empiezan a ejecutar estas instrucciones, el sistema operativo realiza la función que le has pedido y luego te devuelve el control. Y tu programa se sigue ejecutando hasta que llega un momento en el que ya terminas. Dices, ya no tengo nada más que hacer, ya programa terminado. Bueno, pues, ¿cómo llamamos al sistema operativo? Existe una instrucción que se llama E-Call. Y es una instrucción que cuando la ejecuta el RIG5, pues salta a, empieza a ejecutar instrucciones en la zona de memoria del sistema operativo. ¿Y qué servicio nos ofrece este sistema operativo? Pues esto ya depende, esto ya depende del sistema operativo sobre el que estemos trabajando. Aquí estamos trabajando sobre el simulador, pues tendremos que ver los servicios que nos ofrece este simulador. Pero si nuestro RIG5 está corriendo Linux, pues ejecutará los servicios que me da el sistema operativo Linux. Si está sobre, si tenemos un sistema operativo como Windows, pues ejecutará los, tenemos que ver qué servicios nos da Windows, o el sistema operativo que sea. Vamos a ver los servicios que nos da el, nuestro simulador, nuestro RARS. Pues esto lo vemos aquí en ayuda, no, perdón, aquí en ayuda help, que lo podemos invocar también con el F1. Aquí tenemos toda la ayuda de, podemos ver todas las instrucciones que hay en el RIG5, las pseudo instrucciones, las directivas, aquí tenemos muchísima documentación que podemos consultar. Pues en una de las pestañas nos dicen cuáles son las llamadas al sistema, las syscalls, se dice en inglés. Pues el fabricante de este simulador nos dice, oye, pues mira, yo aquí tengo una tabla con todos los servicios que te da mi sistema operativo y que tú lo puedes invocar. Así, pues tenemos un servicio para imprimir números enteros, para imprimir números flotantes, para imprimir cadenas, para pedirle al usuario números enteros, en fin, tenemos todos estos servicios disponibles para que los podamos usar. En el siguiente vídeo veremos ejemplos ya concretos de cómo manejar estos servicios. Pero en general, ¿cómo invocamos estos servicios? Pues este fabricante dice, mira, yo cada servicio le doy un número, le asigno un código. Así, por ejemplo, para si quieres imprimir un número entero en la consola, pues el código de servicio es el número 1. Y el fabricante te dice, si tú quieres invocar los servicios de mi sistema operativo, lo que tienes que hacer es meter en el registro A7, meter el código del servicio que tú quieres. Fijaros que lo pasamos por el registro A, que es de argumentos. En este caso, por el A7. Y luego, además, si necesitas pasarle más información al sistema operativo, ya dependiendo de cada servicio, tienes que leer la documentación que te indique. En el caso de querer imprimir un número entero, perdón, pues te dice, oye, pues para imprimir un número entero, por el registro A0, tienes que pasar el número entero que quieres imprimir. Por el registro A7, le pasamos el código de servicio, y luego invocaríamos a la instrucción eCall. Y así con el resto de servicios que en los siguientes vídeos, pues ya veremos ejemplos concretos de cómo hacer esto. Bueno, otro concepto muy importante, el de punto y entrada y en punto y salida. Vamos a ver lo que ocurre en nuestro sistema cuando lo arrancamos. Cuando nosotros arrancamos, en nuestro ejemplo aquí encendemos el simulador, pero en el sistema real, cuando le damos la alimentación a nuestro RIGS5, lo que ocurre es que la CPU, el RIGS5, empieza a ejecutar instrucciones que están en las posiciones de memoria del sistema operativo, típicamente la dirección 0. Se empiezan a ejecutar instrucciones de ahí, que es el sistema operativo. En un momento determinado, el sistema operativo nos pasa el control a nuestro programa, que en el caso del simulador es cuando el usuario, como usuarios, le damos al botón de simular, pues ahí es cuando nos pasan el control. Y se empiezan a ejecutar las instrucciones que están en nuestro segmento de código, es decir, nuestro programa. Pues esa dirección donde empieza nuestro programa es lo que llamamos el punto de entrada. Que en nuestro programa principal, el punto de entrada es el que nos asigna el fabricante, que es la dirección 0040.000. Esta que ya conocemos tan bien. Bueno, pues nuestro programa se ejecuta, ¿hasta cuándo? Cuando terminemos de hacer la tarea que se nos ha encomendado, que por ejemplo queremos calcular una expresión, o hacer un programa que haga lo que sea, cualquier tipo de cálculo. Para terminar, invocamos un servicio del sistema operativo que se llama Exit. Y le decimos, oye, sistema operativo, mira que ya hemos terminado, toma el control, te devuelvo el control. Y lo toma el sistema operativo. Y esto es muy importante. Siempre tenemos que devolverle nosotros explícitamente el control al sistema operativo, invocando al servicio de terminar. Este es un servicio especial. Es un servicio que nos da el sistema operativo simplemente para devolverle el control y para decir, oye, hemos terminado. El sistema operativo, una vez que tome aquí el control, decidirá qué hacer. En el caso del simulador RARP, pues se queda esperando a que volvamos a ejecutar otra vez nosotros el programa. Pero en un sistema operativo real, pues lo que hará es que le dará paso al siguiente programa. Y se pondrá a ejecutar el siguiente programa. Este mismo esquema que tenemos aquí, os lo he dibujado aquí ya en físico. Este es el mapa de memoria de antes. Nuestro segmento de código, nuestro programa principal está aquí en el segmento de código, el sistema operativo está en esta zona de la memoria y cuando alimentamos el RIG5 se empiezan a ejecutar instrucciones del sistema operativo hasta que llega un momento en el que el sistema operativo ya termina con todo lo que tiene que realizar y nos pasa el control a nuestro programa. Y se ejecuta nuestro programa, que el punto de entrada está en la dirección 40.000.00, como ya sabemos. Se ejecuta nuestro programa, se empiezan a ejecutar las instrucciones, una detrás de otra, pum, 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 y llega un momento que hemos terminado nuestra actividad. Pues hemos acabado nuestra actividad, invocamos al servicio del sistema operativo de exit. Oye, sistema operativo, hemos terminado. Y entonces le devolvemos el control. Y el sistema operativo ya decidirá qué es lo siguiente que tiene que hacer. Y este es el primer servicio súper importante que vamos a aprender, porque es el que nos permite implementar este punto de salida. Tenemos el punto de entrada y nosotros somos responsables de implementar este punto de salida llamando al sistema operativo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues llamando al servicio exit. Pues lo vamos a ver. Vamos a arrancar nuestro simulador. Vamos a ver en la documentación a ver dónde está el servicio de exit. Y empezamos a leer no sé qué, readString, no sé qué, exit. Y aquí vemos que el servicio exit tiene el código 10 y no tenemos que pasarle ningún otro argumento. Estos son la información que hay que darle para... Es la información de entrada la que le damos nosotros al sistema operativo y esto es lo que nos devuelve el sistema operativo. En este caso no nos devuelve nada ni tenemos que pasarle nada. Simplemente meter en el registro A7 el código 10 que se corresponde con el servicio de exit. Bueno, pues vamos a hacer nuestro primer programa que es un programa que no hace nada. Simplemente es una plantilla con nuestro punto de entrada y nuestro punto de salida para entender qué significa esto de las llamadas al sistema. Así que vamos a ponerlo aquí. Esta es una plantilla de nuestro programa. Nuestros programas siempre se harán así. Y es un ejemplo del servicio exit. Bueno, pues en este caso tenemos el segmento de código que siempre tendremos aquí en nuestro programa. No vamos a usar datos con lo cual no tenemos que meter nada en el segmento de datos. Esto entonces es lo que se llama nuestro punto de entrada. Siempre que nos pasan el control se empiezan a ejecutar las instrucciones que tenemos a partir de aquí. Esto es justo la primera donde empieza el segmento de código. Aquí en nuestro programa realizamos nuestras nuestras tareas aquí el el programa realiza su tarea lo que sea lo que nos hayan pedido que hagamos hasta que llega un momento en el que alcanzamos el punto de salida. Aquí ya hemos terminado de hacer la tarea y ya queremos devolver el control al sistema operativo. Pues ¿qué es lo que hacemos? Pues me dice el fabricante para acceder a mi servicio de exit lo que tienes que hacer es meter en el registro A7 el código 10. Pues así lo hacemos. Y a continuación invocar a la instrucción eCall y cuando el procesador ejecute la instrucción eCall lo que va a ocurrir es que va a empezar a ejecutar las instrucciones del sistema operativo. El sistema operativo lo primero que va a hacer va a ser va a comprobar qué valor hay en el registro A7 y según el valor que le hayamos metido en el registro A7 pues va a ejecutar un servicio o va a ejecutar otro servicio. Así de fácil. Vamos a probarlo. Esto ya lo conocíamos pero ahora ya entendemos qué significa toda esta información. Y fijaros que usamos el registro de tipo A que son los de paso de argumentos. Es que estos registros se usan para eso. Para pasar información entre diferentes programas entre distintos elementos. vamos a guardarlo vamos a ensamblarlo y si lo ejecutamos el tirón pues obtenemos ya lo que tenemos siempre que aquí el sistema operativo me dice oye el programa se ha terminado de ejecutar y todo ha terminado normalmente. Todo ha estado fenomenal. Bueno imaginaos que tenemos un programa aquí que le metemos en el registro T0 por ejemplo pues el valor 5 hacemos unos cálculos y no invocamos al sistema operativo. Es decir nuestro programa no termina nunca. Hombre el simulador esto lo detecta no pasa nada en el simulador porque le damos aquí lo ejecutamos y veis que ahora me dice el sistema operativo al final me dice oye que has llegado al final de tu código y no me has devuelto el control el programa ha terminado pero hemos terminado de una manera abrupta o sea no yo lo sé porque yo soy el simulador tengo el control y sé que lo has terminado pero si lo ejecutas es esto mismo en un sistema real pues no le pasas nunca el control al sistema operativo con lo cual aquí se liaría parda se montaría un un esto es un problema muy gordo entonces tú como ingeniero tienes que ser siempre responsable de de tener el control de tu del código entonces siempre tienes que cuando tú ya has terminado le pasas el control al sistema operativo bueno voy a quitar esta instrucción de aquí y no veis nada raro aquí en esta plantilla aquí ahora como yo como os lo he explicado lo entendéis perfectísimamente pero aquí mirando este código que tiene muy poquitas instrucciones aquí vemos ya una cosa que nos tiene que llamar la atención y es que dices hombre este 10 este 10 yo sé que es el código del servicio pero es un número mágico si yo a este código se lo doy a otra persona se preguntará bueno pero este 10 que es no es que es el código el sistema operativo correspondiente al servicio de exit ah bueno porque me lo has contado tú pero es un número mágico y en general en el código conviene no tener números mágicos aunque sepamos lo que es conviene explicarlo porque luego puede haber otros ingenieros que utilizarán nuestro código entonces tienen que entenderlo hay que facilitar la labor de entender así que estos números mágicos ya vimos que lo que vamos a hacer es vamos a definir una constante y vamos a decirle hombre mira vamos a meter aquí vamos a definir la constante exit que es el servicio de salida que tiene el código 10 y lo vamos a poner aquí este es el el código del servicio exit del sistema operativo de manera que una persona que no sepa lo que es el 10 ya ve el exit y ya sabe a lo que se refiere y aquí no usamos el número sino que directamente metemos la constante exit y así ya sabemos a claro punto de salida llamamos exit todo correcto de un golpe de vista sabemos que está todo funcionando bien veis que el código es el mismo aquí el ensamblador me lo ha traducido la constante me lo ha cambiado por el 10 y luego me ha generado las instrucciones reales del rifax y luego el código máquina pero este código pues es mucho más legible y así no tienes que preocuparte de recordar los códigos simplemente sabes que tienes que invocar a tu punto de salida de exit y de esta manera tu programa tiene un punto de entrada que es la dirección donde está la primera instrucción que se va a ejecutar y un punto de salida que es donde está el e-call para llamar al sistema operativo con el servicio de exit en el siguiente vídeo vamos a ver ya ejemplos de vamos a ver ya ejemplos concretos de de manejar servicios concretos para imprimir caracteres para imprimir pantallas pero es muy importante que tengáis esta primera idea original de que ahora ya está el sistema operativo está nuestro programa tenemos un punto de entrada que me llama el sistema operativo y tiene que haber un punto de salida para devolverle el control al sistema operativo esto es todo yo soy Juan Academy que el RIGS 5 os acompañe